No dejes la puerta abierta, échales el ojo No dejes la puerta abierta, échales el ojo Que de pronto viene Mari Échales el ojo, que de pronto viene Mari Échales el ojo, si viene el compa Rabón Échales el ojo, si viene el compa Rabón Échales el ojo, anda y diré que lo espero Échales el ojo, en la rueda del cumbión Échales el ojo ¡Sí, señor! No dejes la puerta abierta, échales el ojo No dejes la puerta abierta, échales el ojo Que de pronto viene Mari Échales el ojo, si viene el compa Rabón Échales el ojo, si viene el compa Rabón Échales el ojo, anda y dile que lo espero Échales el ojo, en la rueda del cumbión Échales el ojo ¡Ay! ¡Qué gran sabor! ¡Al bolsito! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Gracias por ver el video.